El que fuera director deportivo de La Hoya Lorca Club de Fútbol, homenaje emotivo para ti, Manolo, ¿qué supone este homenaje? Bueno, supone lo que he dicho en el escenario, que es muy difícil ser profeta en tu tierra, es muy difícil que se reconozca tu trabajo en tu sitio donde naciste y bueno, esta noche yo considero que con este homenaje se ha reconocido y he sido profeta en mi tierra, por lo tanto, orgulloso, con una sensación dulce y bueno, sobre todo, pues bueno, darle las gracias al pueblo de La Hoya por haberme elegido y por haberme hecho este reconocimiento. Jugadores como Nico, como Morillas, jugadores que, Ortuño, como Frank Arnicer, jugadores que están lejos pero que todavía se acuerdan de Manolo Molina. Sí, lógicamente yo creo que el trato siempre ha sido muy claro con toda la gente que ha trabajado conmigo y ellos también, bueno, fueron jugadores que creo que aquí se relanzaron sus carreras deportivas porque se hizo un año espectacular, el primer año del club en segunda división B y bueno, lógicamente pues están agradecidos por esa oportunidad que se les dio en ese momento, ¿no? Yo les deseo lógicamente lo mejor porque son jugadores y personas muy interesantes y muy importantes. Familia, directiva, además chavales que empezaron contigo, ¿no? Has querido que te arroparan ahí en el escenario. Sí, lo vuelvo a repetir, he dicho en el escenario que una persona sola no puede hacer esto, ¿no? Esto tiene que ser un grupo de gente, que sí, que lógicamente, que yo he sido la cabeza visible, he sido el que he tirado mucho del carro, pero ellos han estado ahí continuos, nadie me ha dicho un pero. Por un lado las directivas, por otro lado esos jugadores que arrancaron en el campo de los Toyos siendo de tierra, donde, bueno, costaba mucho trabajo ir a entrenar, pero bueno, fueron gente que estuvo implicada en el primer momento y eso nos abrió la oportunidad de que pudiéramos seguir creciendo. Y luego mi familia, lógicamente, ¿no? Ha sido la que ha sufrido durante todos estos años, pues bueno, los viajes, los kilómetros, la hora fuera de ellos, pero como he dicho también, han estado siempre apoyándome porque con otro tipo de gente o de familia posiblemente pues no lo podría haber hecho. Llevas apartado de los micrófonos muchos meses, ¿dónde está el futuro de Manolo Molina? Bueno, el futuro ahora mismo no es que está claro en el sentido de que, bueno, tenemos que terminar de cerrar el tema del traspaso de acciones al nuevo dueño, a Genbao, y a partir de esa fecha, pues bueno, iremos decidiendo si hay alguna cosa, la vamos a valorar. Bueno, lógicamente yo amo el fútbol, me gustaría seguir ligado al fútbol y si sale algo interesante, pues lógicamente probaré a seguir. ¿Se oye Real Murcia? ¿Algo claro? ¿No claro? ¿Nada? A mí directamente nadie me llamó del Real Murcia. Sí es cierto que desde Murcia, desde el medio de comunicación de Murcia, me han llamado diciéndome que si me habían, había tenido alguna llamada del Real Murcia, no la he tenido. Es un orgullo que mi nombre esté ahí porque el Real Murcia es el equipo histórico de la región, pero ahora mismo, a fecha de hoy, no tengo nada. La última, Manolo. ¿Te arrepientes de haber cedido el equipo de la operación? ¿Te arrepientes de algo? En la vida uno no se puede arrepentir, ¿no? Porque antes de arrepentir se tiene que valorar y para tomar decisiones. Nosotros estábamos en un momento delicado y teníamos que tomar decisiones, porque nosotros teníamos claro que teníamos que salir con la cabeza bien alta y para eso teníamos que tomar esa decisión. Por lo tanto, no me arrepiento. Gracias a vosotros. Y también en el armario de...